Y el que va a estar preparado, a su fin se quedará Los que va a hablar su palabra, derechito el cielo va Los que va a hablar su palabra, derechito el cielo va Los que llega su palabra, el intento yo era Los que llega su palabra, el intento yo era Los que llega su palabra, derechito el cielo va Los que llega su palabra, derechito el cielo va Los que llega su palabra, derechito el cielo va Los que llega su palabra, derechito el cielo va Los que llega su palabra, derechito el cielo va Los que llega su palabra, derechito el cielo va Los que llega su palabra, derechito el cielo va Los que llega su palabra, derechito el cielo va Los que llega su palabra, derechito el cielo va